Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Rante Regente y en este caso vamos a ir con los mejores mazos del meta actual centrados en la región de Piltover y Zaun. Mazos que coinciden además que son los mejores del meta actual de todas las regiones y los más jugados en este momento después del parche 0.9.0. Así que sin perder más tiempo, ¡go! Comenzamos y como siempre gente, al principio de estos vídeos, comentaros que estas no son las únicas opciones viables con Piltover y Zaun en estos momentos, pero son las barajas dentro del meta actual las mejores que tienen más de la mitad de las cartas del mazo de la región Piltover y Zaun. Por lo tanto no son barajas que solamente utilizan cartas de esta región, sino que están centradas principalmente en ella. Y en este caso vamos a analizar estos tres primeros mazos que a diferencia de cómo ha ocurrido con otras regiones donde teníamos unos mazos que eran muy baratos que podíamos craftear las cartas con solo unas horas de juego, pues eran unos 14.000, 15.000 fragmentos de media. Y luego teníamos otros mazos que eran muy caros que se nos iban a 27.000, 28.000 fragmentos. En este caso estamos en una situación un tanto peculiar porque la verdad es que todos los mazos tienen un coste muy similar ya que los tres están dentro del abanico de los 19.000 a los 23.000 fragmentos. Comenzamos con el primero de los mazos que tenemos las regiones de Piltover y Zaun y Honia. Si os dais cuenta tenemos únicamente 8 unidades y 32 hechizos. Tras los cambios a la interfaz ahora sí que podemos ver exactamente cuántas copias tenemos de cada coste y si os dais cuenta tenemos 17 cartas de coste 3. Y esto se debe a algo que explicaremos a continuación. El mazo se llama Hermendinger Control, obviamente, porque nuestra condición de victoria está centrada en él así como en las torretas que vamos a ir invocando. Como resto de unidades para completar esas 8 que tenemos, pues llevaríamos 3 copias de Asesina de las Sombras que además robamos una carta muy importante elusivo 2-2 y Sacerdotisa Solitaria que cuando la invocamos retiramos al resto de aliados. Por lo tanto nos vamos a poder subir de nuevo a la mano la asesina para nuevamente robar otra carta. Además llevamos 2 unidades con elusivo porque nuestro daño va a ir centrado en unidades elusivas, ¿vale? Queremos que las torretas que saquemos con Heimer principalmente sean las de tipo elusivo y eso explicaría el por qué tantos spells de coste 3, ¿vale? Y para el que no lo sepa, antes de pasar a analizar este campeón, que la verdad es que tiene bastante chicha, vamos a ver el resto de cosas que llevamos porque no es ni nada más ni nada menos que hechizos para hacer daño directo a todo lo que nos vayan jugando en mesa hasta que hagamos tiempo de poder jugar a Heimendinger con esas cartas apropiadas y poder sacar nuestras unidades, nuestras torretas. Para terminar con el rival, llevamos daño directo, llevamos daño directo, llevamos cosas que nos van a permitir robar cartas, llevamos más daño directo. Como ya hemos visto, muchísimo hechizo de coste 3 porque son las torretas que vamos a utilizar principalmente, aquellas que se producen con los hechizos de coste 3 y qué pena que el rechazar ahora sea coste 4, no sea coste 3, ¿no? Varios hechizos para tener control en mesa, ¿no? De soba el mazo también y que nos otorgan protección a nuestro campeón ya que dependemos de él para sacar esa victoria. Y por último, llevaríamos dos días de progreso también para sacar una torreta muy importante con Heimer que vamos a pasar a ver a continuación, ¿vale, gente? Porque Heimendinger es por 5, 1, 1, 3 que cuando lanzamos un hechizo crea una torreta con fugaz de coste equivalente en la mano. Cuesta 0 esta ronda. Fugaz quiere decir que como no lo juguemos esta ronda la hemos perdido, así que después de tirar un hechizo antes de que termine el turno tenemos que jugar esas torretas. ¿Qué torretas vamos a crear dependiendo de los hechizos que vayamos jugando? Pues esto lo podemos ver aquí desde dentro del campeón, ¿vale? Con un clic derecho en primer lugar tendríamos su versión mejorada que cuando lanzamos un hechizo se crea la torreta con fugaz. Igualmente sigue costando 0 esta ronda pero además le damos más 1, más 1. Y vamos a pasar a ver las torretas, ¿vale? Si casteamos un hechizo de coste 0 esta sería la torreta que pondríamos en juego con contendiente. Hechizos de coste 1 nos pondrían esta torreta. Hechizos de coste 2 nos pondrían esta torreta. Y aquí viene la clave de ¿Por qué llevamos tantas copias de hechizo de coste 3? Porque metemos una torreta con elusivo por lo tanto vamos a buscar hacer el máximo daño posible con estas unidades con elusión. Y es por esto que la mayoría de hechizos del mazo son de coste 3. Luego tendríamos torretas de coste 4 5, 6, 7 y nos vamos también a otra de las unidades fuertes, ¿vale? Que podemos invocar con Heimer que es el T-Hex que es un 8-8 o sea, cuando tiremos nuestro hechizo día de progreso aparte de que robamos 3 reducimos su coste en 1 es un hechizo ráfaga nos vamos a poder poner ese 8-8 en la mano que encima si tenemos a Heimer mejorado obtiene más 1-1 como ya veis un mazo bastante toca pelotas como todos los de Piltover y Zaun vienen a ser muy dependiente de nuestro campeón otra vez como viene a pasar en la región de Piltover y Zaun con mucho control de mesa mucho daño directo en el cual buscaríamos el Lethal con esas unidades con el usivo como ya he dicho al principio del vídeo todos los mazos que estamos viendo aquí son muy top estaríamos ante un tier S y uno de los 3 mejores mazos del meta actual y muy buena opción porque solamente cuesta 19.200 fragmentos por lo tanto es relativamente fácil de farmear ya os habréis dado cuenta que sí que llevamos algunas copias de épicas pero solamente necesitamos 3 campeones por lo que si estamos leveando la región de Piltover y Zaun lo vamos a completar de forma relativamente rápida que nos gusta depender de las torretas para ganar una partida no pasa nada porque tenemos a continuación el siguiente mazo que es también Control pero en este caso Conded Real un mazo que cuesta 20.300 fragmentos como veis el salto es muy pequeño solamente son 1.000 fragmentos más también estamos frente a un tier S es uno de los 3 mazos más jugados del meta actual y en este caso lo completamos con la región de Freljord si os dais cuenta en este caso tenemos un coste más variado tenemos 6 copias de coste 1 9 de coste 2 8 de coste 3 7 de coste 4 en total tenemos 26 hechizos y tenemos 14 unidades llevamos más unidades que en el mazo anterior pero en este caso nuestra condición de victoria también depende de nuestro campeón Ezreal ¿cómo funciona el mazo? pues lo que vamos a ir buscando es que con nuestros hechizos de daño directo con nuestros hechizos de escarcha así como con nuestras unidades que vamos a ir jugando potenciar rápidamente a Ezreal que va a ser mejorado cuando hemos seleccionado como objetivo a unidades enemigas 8 veces o más y ya una vez está mejorado y tenemos nuestra mano llena de hechizos ganar la partida haciendo daño directamente al nexo si os dais cuenta incluso las unidades que llevamos en el mazo como pueden ser el alquero gracial o pueden ser el tirador también están dispuestas para potenciar directamente a Ezreal ya que cuando los jugamos las habilidades que llevan o bien de escarchar o de infligir uno de daño cuentan para la mejora del campeón por lo demás utilizaríamos el resto de hechizos como ya he comentado para mantener a raya esas unidades en el tablero que nos puedan causar peligro hasta que llegue el momento apropiado en el que tengamos suficientes hechizos en la mano que vamos a conseguir con el roedor Bobalicon que nos da dos nubes de setas en la mano que para el que no lo conozca las nubes de setas son solamente de coste 1 pero si tenemos mejorados real nos sirve perfectamente para hacer el daño al nexo así como el día de progreso que nos va a dar también tres cartas y además vamos a reducir su coste en 1 vamos a poner que nos encontramos en un escenario en el que hemos conseguido jugar a Ezreal lo tenemos mejorado porque ya hemos conseguido seleccionar como objetivo a ocho enemigos hemos conseguido lidiar con todos los peligros que teníamos en el tablero y lo que ocurre es que Ezreal cuando es mejorado aparte de crear un disparo místico fugaz en la mano que ya lo hacíamos antes de ser mejorado cuando lanzamos un hechizo inflinge 2 de daño al nexo enemigo por lo tanto podemos tirar su propio disparo místico para hacer 2 de daño al nexo que hará a su vez otros 2 más de daño al nexo pero cada hechizo que juguemos también va a hacer 2 de daño al nexo por lo tanto si por ejemplo tenemos las nubes de setas que nos habíamos subido con el roedor a la mano simplemente por un coste 1 vamos a hacer otros 2 de daño al nexo con Ezreal si volvemos a tirar otra nubes de setas otros 2 de daño al nexo si jugamos invenciones improvisadas que también son ráfaga por lo tanto no se puede jugar en consecuencia también haremos 2 de daño más al nexo por lo tanto en nuestra mano estará que ha llegado al momento si hemos conseguido debilitar un poco el nexo enemigo simplemente con hechizos de ráfaga gente podamos acabar con nuestro rival y a él pues solamente le quedará mirar como vamos gastando el mana mientras le vamos metiendo daño directo al nexo al igual que el mazo anterior es una baraja muy muy dependiente del campeón por lo tanto tendremos que utilizar todas las cartas que tenemos o bien con escarchas o bien de daño directo para quitarnos pues todas aquellas cosas que puedan hacer peligrar a nuestro campeón y una vez llegado el momento adecuado jugarlo y buscar letal en un solo turno que es la gracia del mazo 20.300 fragmentos no es muy caro de montar como os he comentado con el anterior pues si comenzamos en la región de Piltover y Zaun lo vamos a tener relativamente pronto ya que solamente llevamos 3 campeones nuevamente si que tenemos algunas copias de épicas pero nada que no se pueda farmear en unos pocos días otro tier ese baraja muy muy jugada actualmente y muy recomendable si os gustan este tipo de mazos de control enfocados a hacer daño directo al nexo y por último tenemos esta baraja también con Lux y Heimer debo decir que de las 3 aunque es la menos jugada probablemente es mi favorita ya sabéis que siempre dentro de lo posible pues a mi me gusta apostar por estos mazos que son más raros o que se alejan de lo que todo el mundo juega pero ojo no con ello quiero decir que sea un mal mazo porque también estamos en un top tier sería un tier A baraja muy interesante por 23.000 fragmentos y obviamente el hecho de que sea mi favorita es que hemos metido a Lux en ella podríamos decir que es una variante o una modificación del primer mazo que hemos visto en el vídeo si os dais cuenta también llevamos muchísimo de coste 3 llevamos 15 copias de coste 3 llevamos otra vez 8 unidades y llevamos 32 hechizos en este caso no contamos con las unidades de elusivo sino que tenemos a la redentora de la vanguardia que es la que da nombre a la baraja vale ya que es un Lux Heimer tutor es decir que nos los vamos a buscar en el mazo y nos los vamos a subir a la mano porque pues supongamos que tenemos un Heimer en juego que acaban con él vale entonces jugaríamos una redentora y exclusivamente como son las únicas unidades que tenemos en el mazo nos va a subir a la mano u otro campeón u otra redentora esto va a ser bastante útil porque aparte de las 5 copias de campeones que llevamos con las 3 redentoras tendremos otras 3 posibilidades de robar los campeones que son los que le dan la fuerza al mazo tal vez pueda parecer que no es tan agresivo como el primer mazo que hemos visto de Heimer donde tendríamos los elusivos y esa condición de victoria con muchísimo daño con elusivos pero ojito porque en este caso al contar con Lux tenemos otra condición de victoria no dependemos al 100% de Heimer sino que también podemos ganar con ella ya que cada vez que gastemos 6 o más de mana en hechizos en una sola ronda vamos a crear una chispa final en la mano cosa que va a ocurrir bastante a menudo porque llevamos una enorme cantidad de hechizos en el mazo chispa final que nos va a servir para hacer daño directo al nexo y acabar con nuestros enemigos muy buena forma de utilizar a Lux que la verdad no se estaba viendo del todo en el terreno competitivo si que aparecía por ahí alguna baraja pero así aprovechamos ese pequeño buff que ha recibido de más 1 más 1 en una baraja en la que tiene muy buena sinergia por lo demás gente contamos con bastantes copias de cartas que hemos visto en los mazos anteriores tendríamos 2 copias de arresto para capturar a unidades enemigas y diréis pero es que entonces no llevamos nada de tablero aparte de las propias redentoras y los campeones pues bueno gente no os preocupéis porque en ese caso tenemos 3 copias de sucesión con lo cual vamos a invocar una vanguarda impertérrita tendríamos un 3-3 en mano y lo mismo con la conmemoración que también llevamos 3 copias de ella y vamos a invocar un adepto aleatorio de demacia que cueste 5 seguiríamos teniendo con Heimer las mismas opciones de sacar las torretas que ya habíamos visto en el caso de la ilusivo de coste 3 como el T-Hex de coste 8 pero con ese añadido que le puede dar más variedad y más vidilla al mazo de tener a Lux en el roster mazo muy recomendable para aquellos que queráis una alternativa que también funciona bastante bien en el meta actual y os mole completar el mazo con la región de demacia ya que llevamos casi la mitad de las cartas de esta zona así que nada gente hasta aquí el vídeo de hoy me vais a disculpar no poder jugar partidas pero como os habréis dado cuenta al principio del vídeo me salen los 3 mazos con la exclamación en rojo y es que Piltover y Zaun es ese gran desconocido para mí o sea es la región que menos he farmeado de todas pero no os preocupéis porque en los próximos días voy a subir bastantes vídeos donde voy a probar barajas que tengo en proceso en partidas clasificatorias dicho esto como siempre espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis dejar vuestro like que de verdad gente se agradece un montonazo y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra y aquellos que ya estéis suscritos os vayáis a suscribir os recomiendo también marcar la campanita porque muchas veces a Youtube se le pira y si no nos llega la notificación de los nuevos vídeos que voy subiendo cualquier cosa que me queráis preguntar añadir o sugerir como siempre lo podéis hacer aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mis directos en Twitch yugo con 3 y barra baja tv dicho todo esto gente me despido y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!